El trineo de viento de Ramón Larramendi navega ya hacia el sur de Groenlandia, tras haber recorrido 2.000 de los 5.000 kilómetros previstos en la expedición. Es un hito en la exploración polar que pasará a la historia. Hasta la fecha no se ha hecho nunca una circunnavegación de Groenlandia de ninguna manera. Queremos hacer la primera circunnavegación de Groenlandia, que es el desafío geográfico, pero la expedición tiene también un desafío técnico importante. Y es que estamos desarrollando este trineo para convertirlo en un vehículo de transporte mucho más eficiente, capaz de desarrollar potencialmente un trabajo científico, que sería nuestro tercer reto de la expedición. La expedición es un camino de obstáculos, superado día a día. Los vientos erráticos o caprichosos que mueven el trineo alcanzan a veces tal potencia que ponen en riesgo su estructura. Un buen pilotaje es la clave para seguir adelante. Esta ruta tiene un componente de incertidumbre por las condiciones que hay en el norte y en el este de Groenlandia, que nunca han sido recorridos con cometas y utilizando viento de ninguna otra manera. La dificultad más importante va a ser la navegación en sí, 5.000 kilómetros en 45 días, más de 100 kilómetros al día. Podemos encontrar zonas de grietas, podemos encontrar campos de sastruis, que son como grandes olas de hielo que pueden tener hasta un metro de altura, no lo sabemos. Realmente lo vamos a descubrir. Por otro lado, el frío es extremo, podemos encontrar temperaturas de 40 grados bajo cero, 45 grados bajo cero incluso. Y luego está la dificultad técnica. Esperamos que todas las innovaciones que hemos realizado en el trineo, que no han sido testadas nunca con anterioridad, funcionen correctamente y nos permitan realmente ser muy eficientes para circunnavegar Groenlandia a un ritmo superior a los 100 kilómetros por día. Las áreas de grietas sobre el hielo, que en ocasiones son auténticas fosas, obligan a duras y arriesgadas maniobras o a dar inmensos rodeos para esquivarlas. Y todo ello operando siempre con el viento y las enormes cometas que arrastran el vehículo. Mucha gente me pregunta que si podemos ir muy rápido. La realidad es que nos sobra totalmente la energía. De hecho, nuestra principal preocupación es no ir demasiado rápido. El problema es cómo controlar esta energía y cómo aprovecharla adecuadamente. En sí, nos sobra y nos demuestra el increíble potencial que tiene. Hace ahora 13 años, dos aventureros culminaron otra circunnavegación por la costa Groenlandesa. El norteamericano Lonnie Duper y el australiano John Holscher. Usaron simultáneamente kayaks y trineos tirados por perros, apoyados por avionetas. Comenzaron en 1997 y terminaron en 2001. Cinco años en total. Pero esta primera circunnavegación a Groenlandia, pilotada por la Ramendi, pasará a la historia porque nunca antes se ha realizado un viaje por el perímetro interior de la gran isla Ártica en un vehículo no motorizado. Y menos aún en dos meses y en una región del mundo donde las direcciones postales solo pueden medirse en grados y minutos. Pocos carteros del mundo entregarían hoy una postal a la Ramendi si los datos son estos. Latitud norte, 77 grados 96 minutos. Longitud, menos 39 grados 98 minutos oeste. Altitud, 2.366 metros. La Ramendi si son estos. La Ramendi. El